No ha sido penalti, me ha dado la boca. Lo que pasa es que aquí es muy fácil pitar, ¿verdad? Te vas tú a los barrios, te vas tú a cualquier campo y no lo pitas. Pero bueno, es una decisión que ha tenido el árbitro y nada. Darle las gracias a mis compañeros por el trabajo que han hecho los últimos 20 minutos, que se han quedado uno menos, y felicitarle. ¿Has dicho el Inier que justo después de capital penalti el Inier se ha ido detrás de la portería y le estabais diciendo vosotros, me imagino, que no había sido penalti, ¿qué os decía él? Porque no sé si tenían la misma opinión que el árbitro y el... El árbitro me decía que lo he invitado en línea, y en línea el árbitro. Entonces ya está, no había nada que hablar. Me ha pulsado y nada. Lo importante de este partido son los tres puntos. Claro, dentro de día o nada no se acuerda nadie de este partido, ni del penalti, ni de la pulsión. Claro, si se le puede sacar algo más negativo a las pulsiones que además tiene la tarjeta amarilla, ¿esa ahí que se te queda? Claro, que para mí también la tarjeta amarilla, la primera la podía haber evitado. Pero bueno, en la primera pulsión después de tres años que he llevado aquí, no está mal. ¿Qué opinión tiene la afición? ¿Cómo ha animado al equipo? ¿Cómo ha metido presión al jugador que ha tirado el penalti los últimos minutos apoyando al equipo y llevándolo en volanda? Afición no le puede... yo no le puedo pedir más. Yo sé lo que... lo capaz que es esta afición de tema de ánimo y de llevar equipo en volanda. Y nada, darle la gracia de nuevo y que sigan cada domingo igual que este. ¿Oye, ha jugado como central? Una posición, bueno, que al final es la tuya natural, pero que llevabas tiempo sin jugar ahí. O al menos no sueles jugar aquí como central. Natural, no. Yo realmente siempre he sido pivote, pero bueno, es verdad que el año de Pepe me puso más partido de central que pivote. Pero bueno, creo que lo hago bien de central y de pivote y no me importa. Todo lo que es ayuda al equipo.